Música Aucas es historia, es tradición, es corazón. El Aucas se metía en el interior de las personas y la gente auquista no puede olvidar esos momentos ni dejar de hacerlo porque el Aucas es un equipo al que se le ama. Hay algo que yo a veces no entiendo. Chalmeta Pérez, ¿estuviste en un solo equipo? ¿Tú sí tuviste esto del traspaso y todo eso? Te cuento que lo mío es anecdótico porque como ancestro mi padre jugó en el Aucas y yo siempre quise terminar mi carrera como puncional en el Aucas. Pero lamentablemente en la época que Aucas bajó y yo jugaba en el Aucas, me habían vendido en Aucas porque Aucas debía a Aucas una plata y me remataron a mí. Entonces por esas circunstancias como el Aucas estaba en AVE, yo tuve que ir a Nacional comprada por el Nacional. Entonces después mi carrera, mi carrera pues estuve en Nacional, después en el Macará y Carremora con mi amigo Caris Falqués. Pero yo hubiese querido que terminara en Aucas porque me han cerrado mi padre y todo. Pero nos remataron, es que yo me quise ir, me tuvieron que rematar en AVE para pagar una deuda de Aucas. A veces me da como, me parece cómico, que nos han tratado de los indios de la Aucas. Digo, óyeme, en este equipo de indios, ¿qué personajes han pasado? Perdóname, Kazan Begdash, presidente de la Aucas, don Jaime del Castillo. Imagínate, porque el origen de la Aucas es del oriente, una famosa petrolera Shell. Desde ahí, pero en la Aucas ha habido gente divina, como en todos los equipos, ¿no? Sí, sí, se aparta que es un orgullo, pues, si es lo nuestro, por favor, nuestra identidad. Además de eso no nos ofenden cuando nos dicen indios. No, no, ¿por qué? Porque eso es parte de la historia de la Aucas. Entonces, nosotros nacemos de un hombre Aucas, de un símbolo nacional, guerrero, de lucha. Estos Aucas, yo, orgulloso de que me digan de indio, lo que sea, no me va, no me llega eso. Más vale, me halaga cuando me dicen, así que yo no siento ninguna... Hay que saber también, ¿no? Sí, sí, lo he aceptado, más vale, con mucho cariño y con mucho orgullo, estos de indios del Aucas. Oiga, este Chalmeta y Ponciano, yo siempre agradezco a la vida cuando me permite tener estos encuentros que engrandecen mi corazón, mi alma, porque para eso nacimos, para aportar, no para buscar en amistades con nadie. Y decirles a los seres humanos que lo más lindo de la vida es esa palabra perdón. ¿Tú tendrías que decir a alguien perdóname, de verdad? Yo creo que de una u otra forma, uno ha sido un poco bohemio y perdón a mi madre seguramente, porque es divina persona, vive. Pero, y a la gente, porque la gente del Aucas es divina, linda gente, equipa el que adoramos, a mis amigos, que gustan ahora. Y a ti agradecerte, porque alguna vez estuve en tu casa también con Ponciano y nos entrevistaste, gracias por eso. Muy bien, Ponciano, ¿a quién pedirías perdón aquí públicamente? Bueno, yo mi condición de docente, de maestro, de director, de rector, me ha dado la oportunidad de practicar valores y de transmitir valores. Yo no he hecho mal a nadie, no he hecho nunca, absolutamente jamás, he propiciado, he odiado, he maltratado. Por el contrario, hemos buscado la felicidad de la gente. El hecho de ser un educador me ha dado esa facilidad de integrarme con la gente, con mis trabajadores, con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia. Y eso ha sido motivo de satisfacción. El fútbol y el deporte, los valores y la educación creo que es una sola cosa. Al contrario, en vez de arrepentirme, yo creo que debo afirmar que para mí ha sido la felicidad el haber jugado un aux. Qué lindo, qué lindo estas palabras y que esperamos se guarden ahí en su corazón. Que esto engrandece a todos el humano, Chalmeta. Gracias nuevamente por volverte a ver y Ponciano, qué gusto de verte. Jaime del Castillo, pero más te gusta que te digan Chicho. Bueno, yo, si me llamas Jaime, capaz que no te reconozco. Yo soy Chicho, para mis amigos y para todos. Gracias, Chicho. Verte a los años, tuve la satisfacción de hace 21 años más o menos haberle hecho un programa a tu hija, Daniela del Castillo. Que fue emocionante. Que fueron los inicios cuando empezamos a jugar, a hacer televisión y nos dimos cuenta que íbamos por buen camino. Y acá nos ha llevado esa historia. Y qué bueno encontrarte con tanta alegría porque aprendí a quererles así. Yo siempre digo que a la distancia se les mantiene a los amigos. Está el respeto, el cariño y el afecto. Imposible no dejar de hablar de laucas contigo. En tu casa igual sigue lo que decía tu padre, el que no es auquista aquí no come. No, desgraciadamente no es así. Nosotros seremos auquistas hasta la muerte. Mi hijo, mi hija chiquita, menor. Pero la vida les lleva por otro lado a mi hija Daniela, a la que tú haces referencia. Se casó con el Eduardo Zambrán. Así es, así es. Y tú puedes pensar que más pesan estos. Un aucaz liga de esos tremendos. Y mis nietos son liguistas. Mis nietos son liguistas. Pero nosotros en el fondo, todos somos auquistas y todos somos liguistas. Porque uno sigue al que le apalea y uno sigue al que le ha apaleado. Esa es la historia. Y por otro, también en lo que tú haces referencia, nosotros somos una familia. Tú tuviste la suerte de conocer a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Contigo hemos guardado un especial cariño de toda la vida. Cuando tú empezabas, yo soy mayor a ti. Cuando estuvimos juntos en el deporte y no en el deporte. Y para mí esto, por ejemplo, lo que están haciendo ahora es un placer. Es un placer. Es volver a... Revivir es volver a vivir, viejo. Sí, sí, sí. Recordar es volver a vivir. Esto es una maravilla. Una maravilla. Yo estaba hablando en micrófonos, decía que era imposible hacerles que haga un poco de silencio. Porque todos están contando sus historias. Y es una mañana como estar en el estadio. Donde te tomabas un vasito de cerveza y te picabas alguna cosita. Que esto le han preparado muy bien ahora. Sí, sí, lo han hecho. Desgraciadamente yo no puedo participar. Pero qué maravilla que lo hayan podido hacer. Y es cierto, es cierto. Es decir, encontrarle con gente que no he visto en años. En años, no he visto en años. Por efectos de la vida misma, por efectos de circunstancias varias. Y los vuelvo a ver y los volvemos a hacer los mismos. Sí, sí. Te veía cómo te emocionabas cuando llegan los personajes. Sí. Se quitan las gafas, los sacan el gorro. Y les quedas viendo. Y vas deduciendo. Él puede ser o no puede ser. Y es. No, lindísimo, lindísimo. Se han encontrado, creo que, la esencia de lo que era el Aucas. Estos jugadores que decía Tres Pulmones, Domínguez. Claro. Este, Guaspar Agüero. Guaspar Agüero. Ponciano Izquierdo, Chalmeta Pérez. Bueno. El, Mario Bum Benavides. Claro, Mario Benavides. Por ahí. Los Valdo Rodríguez. Los Valdo. Ah, el Osvaldo es una tradición, ¿no? Un ciclopedia. Y con unas memorias impresionantes. Somos ya viejos todos. Tienen unas memorias. Se acuerdan de todo. Viendo fotos. Tú nos viste hace un rato ver fotos. Qué maravilla ver cosas tan lindas. Me sentí un camerino porque el lenguaje no ha cambiado. No ha cambiado. No, no, no ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. Lo único que te puedo decir es disfrutemos de esta mañana porque es única. Y ojalá en algún momento se repita y podamos tener la satisfacción otra vez de tenerles aquí. A todos. Oye, Chicho, que esa palabra se haga realidad. Y por supuesto decirte que nosotros nos sentimos orgullosos de haber disfrutado de las cosas lindas que hizo tu padre. Una de esas es mantener este equipo. Y lo más inteligente, haberle dicho a los hijos que si no son agujistas no comen. No comen. Chicho, muchas gracias. Te voy a contar una anécdota que es muy linda. Muy linda y poca gente sabe. Cuando mi papá empezó a hacer ABNA, allá por el año 51 o 52. El fundó ABNA. El fundó ABNA, sí. Y con varios amigos maravillosos. Traían jugadores de la Argentina. Y traían para los cuatro equipos que habíamos, ocho jugadores. Dividían dos, 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 dos por sorteo. Pero ¿a dónde crees que iban a vivir los jugadores argentinos? En la casa del doctor del Castillo. Ahí iban a vivir. Y de ahí se repartían. Y yo me acuerdo de eso. Y en algún momento mi mamá tenía unos pavos, unas gallinas. Y uno de los argentinos le trajo ya a un pavo cortar el cuello. Y dice, señora, tomá, haceme un pavo al horno. Ese era mi padre. Así se hizo el fútbol en Quito. Era puro chungo, como dice. Puro chungo. Puro chungo, ¿no? Amor al deporte, amor al... El fútbol Aucas también. Sí, señor. Entonces, él es el principio de la historia del fútbol en nuestra provincia. No, yo repito, Chicho, qué gusto que esta profesión me haya dado la satisfacción de volverte a ver. Te va muy bien. Y pues que te mantengas así. Gracias por tu amistad. Gracias, Chirito. A ti, a ti. Y nos veremos en otro momento, mi querido Chicho. Gracias, hermano. Gracias, ¿verdad? Esta es una fecha memorable. Estamos el 16 de enero del 2016. Nos hemos reunido un grupo de amigos exfutbolistas, en un sitio que es emblemático para nosotros, en un sector de la Armenia, en este lindo valle que tiene Quito. En los predios de una familia a la que el fútbol profesional le debe mucho. Porque son los descendientes del doctor Jaime del Castillo Álvarez, fundador de Aucas, fundador de AFNA, alcalde de Quito, que fue quien inició la transformación de esta capital hermosa que tenemos. Aquí está Chicho. Y este grupo de amigos, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, Aucas. Tenemos muchos calendarios de encima. Nos reunimos, conversamos, contamos anécdotas y otras cosas más. Por ahí, uno que otro, como el Chalmeta Pérez, se toma un trago. Por ahí, uno que otro, como Tres Pulmones Domínguez, se chupa un helado. Por ahí, ponciano izquierdo, viene con una pizarra para darnos una clase de matemáticas, creyendo que está todavía en el colegio, en las aulas estudiantiles. Por ahí, el chino Carrera, Gustavo, dice, yo sé grabar esta vaina y lo hace. Chino, si le diriges la cámara, comenzando por la derecha, Soria, perdón. A ver, ayúdenme ustedes, mundo, con los nombres. Está López, que fue arquero. Está Jimmy, Jimmy Revoluyer, Revoluyer, Chalmeta. El pibe Arias, Wilson Sánchez, Gustavo Guerrero, Mario Benavides, Roberto Contreras. Acá está Chicho Junior, Diego Caspar, Chicho Legítimo. Acá está Marcelo Bilbao, ponciano izquierdo. El chino Yumi Seba y Héctor San Andrés. Vine para allá, Héctor. Y aquí faltan algunos, pero nosotros les rendimos homenaje a quienes nos antecedieron, a quienes se les debe la idolatría de Aucas. Y yo no sé qué podrá decir Chicho del Castillo sobre esta reunión. Bueno, gracias, Osvaldito. ¿Qué más puedo decir que abrir el corazón a todos ustedes? A muchos de ustedes no les he visto por décadas. A otros les he visto con más frecuencia. Pero a nombre de la familia, a nombre del doctor del Castillo Álvarez, quiero decirles que esta es su casa. Siempre, cuando ustedes quieran, repítanlo. Porque a nosotros, a mi hermano Diego y a mí, nos abren el corazón y nos llenan de emoción. ¡Gracias!